Música 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 Amigos de Tiro Real, miren en este momento nos encontramos con el Soko Soko Resaltar es más antes que todo La gran temporada que ha tenido en diferentes eventos Parroquia Grito Rey, Sábana Perdida Y de repente tenemos hoy aquí en los Algariz Un gran partido para ti, 26 puntos Pero Soko Yo creo que te nos cuento Que tu crees que necesita tu equipo Para poder obtener victoria Dado que Los demás equipos tienen Quizá un mejor material nativo No es que sea malo el de ustedes Pero tu crees que necesitas mejorar Porque hoy tu hiciste hacer lo imposible Y como que ahora fue muy difícil no tener la victoria No, primeramente gracias a Dios y al equipo por la oportunidad No, tu sabes que es la primera vez que vengo aquí Y yo vi que el equipo le falta mucha defensa Mucha defensa Tu viste como hace el juego, comenzó como de 23 abajo de nosotros Y a lo último fue que venimos pegando Y le pusimos hasta detrás del juego Pero como que era fallamos la defensa Falta la defensa, aquí se quema ofensivo Eso es lo que tu crees que se puede hacer para mejorar Para el próximo partido La defensa arriba, los tiros de 3 Están quedando demasiado solos los tiros de 3 Se pudiera decir que la ofensiva está bien del equipo Pero la defensa está totalmente mal También botan muchas bolas Están desenfocados los muchachos A veces quieren demostrar más Quieren demostrar más de lo que tienen Más de la cuenta y le sale peor Quizá un poquito de medio Pero dígale algo a esos fanáticos del Nuevo Horizonte Que están esperando victoria Y los trajeros a ustedes como tu salvador No, no, que siguen apoyando a los muchachos Tienen un buen material Hay que conflarse más y ya Ya meter mano con tu delante Soco, muchísimas gracias Muchas gracias a ti manito